Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, en este día de las madres, la que lo da todo por ti, merece que lo des todo por ella. Y por eso está a la venta, todo para mamá de Walmart, este 24 y 25 de abril. Encuentra todos esos regalos para llenar su casa de amor con los precios más bajos, desde cojines hasta televisores y tablets. Ve a WalmartPR.com para ver todos los artículos en venta ahí. No lo dejes para última hora, aprovecha y consigue todo para mamá, solo este 24 y 25 de abril en Walmart. Y mira cómo está Adolfo todavía, para que ustedes sepan, Adolfo va a estar la hora completa todos los días. Mira, mira Adolfo ahí, ahí. Adolfo, ¿cómo vamos? Todo bien, pero el asientito de la bicicleta. Ah, pero ya se está quejando, ya. Todos los que hacemos ciclismo, mis colegas, me van a entender. ¿Te duele la parte de atrás? Está bien duro. ¿Está duro? Le duele el coxis. Somaira, ¿qué busca un cojín a la? Yo lo que voy a hacer es que voy a traer una rotadora y la bicicleta y lo alternamos ahí para que no te duela mucho. Qué creativo que estás, eh. Sí, sí, ahí está. Bueno, señoras y señores, ya yo estoy listo. Nos vamos con la chancleta cierto y falso, J.D. Gracias a Newt University, el líder en programas de salud. Oye, tengo a Luis en la parte posterior. Luis, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, mi amigo? Todo chévere. Buenas noches, Ale. Bienvenido. ¿De qué pueblo viene, Luis? De Guayama. De Guayama. Oye, Luis, tengo un cierto y falso. Si me contesta correcto, tienes la oportunidad de tirar la chancleta por 200 dólares. ¿Preparado, papá? Sí, preparado. Muy bien. Luis, ¿cierto o falso? Qué nervioso. El pueblo de Arecibo es conocido como la Villa del Ojo de Agua. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es falso porque es aguadilla. Muy bien. Luis, vamos a la chancleta. Viene. Vamos a la chancleta. Buena suerte. ¿Qué va, Luis? 200 dólares, 200 dólares, Luis. Buena suerte. Ay, Luis. Ay, Luis. Ay, Luis. ¿Dónde cayó la chancleta? ¿A dónde cogió? Nunca la vimos de nuevo. Bueno, se va preparando, Ivonne, pero escúcheme bien. La Escuela de Salud de NUC University y su división técnica IBC cuenta con una extensa experiencia preparando profesionales de salud en Puerto Rico. Sus egresados cuentan con un currículo bien completo y prácticas en equipos reales como los que encontrarás en el área de trabajo. En la Escuela de Salud de NUC puedes comenzar con una carrera corta y luego con el bachillerato y hasta una maestría. Son muchos los programas de salud que ofrecen. Oriéntate, mira, en NUC.edu o a técnicos.nuc.edu. Llama ahora mismo al 787-589-8227, 589-8227, para que te orientes y comiences tu carrera de salud ya. Muy bien, seguimos con Ivonne en la chancleta. Ivonne, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ivonne, bienvenida. ¿Usted viene de qué pueblo? Aguadilla. De Aguadilla. Oye, Ivonne. De Aguadilla. Aguadilla. ¿Y de aquí va para Aguadilla? Sí, cuando salgan aquí. Aguadilla, en más de una hora y media, Aguadilla está... ¿Cuánto está, Ivonne? De aquí como dos horas. Como dos horas. Dos horas ahí el pasito. Qué darle. Ivonne, ¿cierto o falso? El mar muerto limita con Venezuela. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien, Ivonne. Coge la chancleta ahí. Vamos arriba, viene. Para Aguadilla. Yo creo que lo logra. Vamos a ver. Ahí está. ¡Ay! No pudo ser, Ivonne. Te veo ya mismo. Luis. Vamos al micrófono, Luis. Luis, ¿cierto? Aquí estamos. Ahí estamos. Luis. Luis, usted tiene mucha energía, ¿verdad? Dele, dele para adelante que voy a ganar hoy. Usted tiene mucha energía. Lo estoy mirando hace rato. Luis, ¿en qué usted trabaja? No, actualmente no estoy trabajando. No está trabajando. Muy bien. Estoy incapacitado. Ah, muy bien. Está en su casa tranquilo. Sí. Perfecto. Mire, Luis. ¿Cierto o falso? Loíza es uno de los pocos lugares en Puerto Rico donde se manifiesta la herencia africana a través de la cultura. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, Luis. Coja la chancleta ahí, Luis. Coja la chancleta. Vamos arriba. Ahora sí. Y, y, y. ¡Ay! Le dieron el camarógrafo ahí. Le dieron el camarógrafo. ¿Quién está allá hoy? Moisés. Ahí está. Se llamó Moisés. Bueno, vamos con Ivonne. Ivonne. ¿Qué pasó, mi amor? Me mandaron a que te, que le dijera un saludo. Claro. Este, Diego y Ania de Manatín. Perfecto. Allá un saludo. Allá la otra buena gente de Manatín. Besote. Allá. Ivonne. Ajá. Vamos a olvidarnos de cierto y falso. Coge la chancleta que te voy a decir algo. Ivonne, desde la marca, un paso al frente, mi amor. Dale. Bien grande. Ay, Ivonne sabe, ¿ves? Ivonne. Desde Aguadilla, Puerto Rico. Vienen para Telemundo. Qué chévere. Ivonne. Buena suerte. Zumba la chancleta. ¡Ay! Ay, no pudo ser, Ivonne. Venga, Luis. Luis. Luis, coge una chancleta, pa. Coge una chancleta. Ah, ok. Entonces, de la marca, un paso al frente, pa. Ahí está. Luis, cuando quiera, suéltala. Vamos arriba. Ay, no pudo ser, no pudo ser. Ivonne, ve al frente. Vamos a ver. Ivonne, coge la chancleta. Ivonne, desde la marca, dos pasos al frente. Ok. Ivonne, 200 dólares pa' Aguadilla. Suéltala. ¡Ay! Ay, no pudo ser. Gracias por haber participado. No pudo ser. Luis, Ivonne, váyanos dos al frente. ¿Y dónde está Ivonne? Ivonne. Tíralo, Luis, suéltala. ¡Ay! Ivonne, última, suéltala. Esta es la ñapita de Ale, que me están mirando mal aquí. ¡Ay! Sí, no pudo ser. Gracias por haber participado. Y ahora nos vamos con el carro, J.D. Gracias a Sofrito Campolor, celebrando su 25 aniversario. Oye, gracias a Sofrito Campolor y su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Noelia, buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy? Noelia, vamos contigo rápido. Vamos al mambo, jueguen en su casa, conteste las preguntas con Noelia. Vamos allá. Primera pregunta, Noelia. Primera pregunta, Noelia. Es algo espectacular, gracias a la gente de Sofrito Campolor. Vamos a ver. ¿Qué permite descifrar el análisis llamado carbono 14 sobre una muestra orgánica? A. La antigüedad, B. Huellas. En la antigüedad, A. A, la antigüedad, B. Huellas. A. A, la antigüedad. Disculpa, Noelia. Dice, se supone que diga antigüedad. Vamos a ver. Y eso es. Muy bien. Empezó bien. Empezó bien. Próxima pregunta. ¿Qué importante banda estadounidense lideraba Kurt Cobain, A, ACDC, B, Nirvana? B. B, Nirvana. Y eso es. Correcto, Nirvana. Llegó a las 20. Próxima. ¿En qué año murió Michael Jackson? A, 2009. B, 2012. A. A, 2009. Y eso es. Correcto. Eso. 2009. Próxima. ¿En qué continente se encuentra la Guayana francesa? A, Europa. B, América. B. B, América. Y eso es. Correcto. Próxima. ¿Cómo se llama el villano del dibujo animado Los Pitufos? A, Scar. B, Gargamel. B. B, Gargamel. Y eso es. Correcto. Don't fire. Los encontraré, los encontraré. Ahí está. Próximo. Así decía. Aunque sea lo último que haga. ¿Cuál es la isla más grande del mar Mediterráneo? A, Rodas. B, Sicilia. B, Sicilia. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué idioma escribió? Frank Kafka. Kafka. Sus novelas. A, en hebreo. B, en alemán. A, A, en hebreo. Y eso es incorrecto en alemán. Noelia, estamos bien. Te veo mañana. Sigue estudiando. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gala. Seguimos disfrutando. Vamos arriba. Siete y cincuenta. Todo sigue, todo sigue. Ya regresamos.